Yala, yala, vigila la esquina, la pala Yala, yala, eres tonto si tienes y hablas Yala, yala, han sido muchas cosas malas Yala, yala, me la suda si salta la alarma Que yo soy de la vi, si quieres un vis-a-vis Tú vente para aquí, no te montes la peli Hasta la polla del que me va de G No tiene na' que decir, yo tranquilito con mi dreary Ahora todo yo lo hago por mí Con el humo del hachi, pensando en cómo ganar money Yo sigo estando en feliz, me la suda competir Papi, mi enemigo en la poli, eh Crecido en un gueto Magre V Rezando para que mi high no se lo lleve el carcobi No he sacado ni la mitad de los clips Porque se acabaría el green, sigo estando atento al móvil Joya, I'm do it for real Sin un cadenón de mil, me estoy comiendo a tu trappi Mami, yo les traje el exil Así que tienen que beber antes de tirarme ¿Sabes? Fine, agren, la base, tengo lo tuyo listo Nos vemos en mi portal en un rato, joya Safe, hearty Acabo un par de vainas y ya estoy por ahí, joya Yala Yala, yala Vigila la esquina de la pala Yala, yala Eres tonto si tienes y hablas Yala, yala Han sido muchas cosas malas Yala, yala Me la suda si salta la alarma En dos minutos tiene anal como la casa Por ser uno sema por el Youtube y por el Whatsapp Yo sin facturo nadie sabe lo que pasa Andamos calladitos pero moviendo la grasa Whatsapp, yo sabía quién soy Siempre dije que era de la Viva, no de Detroit No como todos os doy, ¿de qué cojones me vais? Si me la juegas hoy, pa' ti mañana no hay Ay, 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 dímelo high En el barrio la droga distrae Depende donde pisa te cae Si siempre os cae lo que habla Bye, bye Ay, 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 dímelo high En el barrio la droga distrae Depende donde pisa te cae Si siempre os cae lo que habla Ay, bye, bye Ok, Mayday, patrón Han llamado al fondo Dame la bendición El que nunca pago Se llevó corrección No la suda a prisión Lo hacemos sin presión Cabrón Dime quién tú eres De vos buscando los cheles Mon frue, tú pa' esto no vales Se sientan mi polla Antes que en tu Mercedes Tenemos rey a los locales Ellos no saben ni lo que sucede Investigan a mi compare Por no currar y conducir un Beme Estoy activo, primo, basta cuando llueve Preciso como Peno 29 Jarragas sin papeles No fardes de lo tuyo Que cualquiera te la pone Yala, yala Vigila la esquina, la espalda Yala, yala Eres tonto si tienes y hablas Yala, yala Han sido muchas cosas malas Yala, yala Me la sudas y salta la alarma ¡Gracias!